¿Fue esta película la pelea más dura de tu vida? Sí, creo que sí, porque tardé 10 años para hacerla. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil era convencerle a la gente que podría ver un actor héroe latino. Realmente me ayudó muchísimo, por supuesto, Dani Trejo, que ya estaba trabajando con Robert Rodríguez en Machete, y eso me ayudó a mover el tema un poco más y conseguir la confianza del grupo financiero. Y, por supuesto, cuando mandé el libro y tuvo muy buena aprobación de los managers y de los agents y todos los actores respondieron, ahí fue donde todo el mundo saltó y dijo, ok, bueno, te vamos a dejar hacerlo. Última pregunta, ¿crees que estás rompiendo estereotipos tanto de lo que puede hacer un latino y lo que puede hacer un artista marcial también? Definitivamente, y ese es mi objetivo. Yo cuando llegué aquí, por muchos años, me han ofrecido otros papeles que eran muy secundarios y nunca decidí hacerlo porque siempre me denigraban como persona o era el drogadicto o el que vendía droga o el que abusaba a las mujeres. Y nunca me pareció que no era digno de mí hacerlo. Así que decidí empezar entonces a trabajar en esto que se ha manifestado hoy en día. Hice un acuerdo con Lionsgate, hice siete películas paralelos para televisión. Le fue muy bien y también eso ayudó muchísimo a los inversores a saltar y decir, ok, te damos la oportunidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Me sigo desde Brigada Colia hasta esa época. Me vas a hacer llorar.